Y sobre este encuentro con el vicepresidente de la República de la India, el excelentísimo señor Hakvi Dakar, Delcy Rodríguez informó que conversaron sobre las estrategias a futuro y los aportes de Venezuela y la India, esto para la industria energética mundial. Vamos a escucharla. Las reservas más grandes de petróleo del planeta las tiene Venezuela, un líder energético que está, a pesar del bloqueo criminal de la agresión económica contra Venezuela, recuperando su camino productivo para posicionarse en ese papel estratégico que debe jugar en el mercado energético internacional. E India, una potencia económica, la tercera economía del mundo, y se va a consolidar en ese camino. Pero en una década, dos décadas, India va a consolidarse como el primer demandante de energía del mundo. Así que allí se encuentran nuestros caminos, pero también en las coincidencias históricas de nuestros pueblos, con las similitudes de nuestros pueblos, la profunda espiritualidad. Bien, asimismo, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con representantes de la petrolera India, Reliance. ¿Esto quiénes trató, además, sobre los nuevos proyectos en conjunto? Vamos a verlo. Nosotros tuvimos reunión con una empresa privada, Reliance, que es un gigante energético, la refinería más grande del mundo, pertenece a esta empresa. Esta empresa ya, con el comandante Hugo Chávez, llegó a Venezuela a consolidar proyectos estratégicos y estamos allí, justamente consolidando ese camino, viendo nuevos proyectos en ese futuro estratégico India-Venezuela. También la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se reunió con el ministro de Petróleos de India, Jardes de Sinti Puri, esto para revisar el mapa de cooperación y acordaron también ampliar las políticas en materia energética. Vamos a escucharla. Muy importante también, porque allí vimos los proyectos que existen en Venezuela, cómo desarrollarlos, cómo avanzar, pero también abordamos nuevos proyectos. Siempre en esa visión estratégica de lo que significa Venezuela, en lo que será la India en 10 años, 20 años, el papel que va a jugar Venezuela estratégico también, en su ampliación económica, en su expansión de las grandes potencialidades económicas que tiene este país, su gran base industrial, tecnológico, los avances tecnológicos que tiene la India, hoy ya lo marcan y lo destacan como una gran potencia. Bien, de inmediato revisamos el canal de Telegram de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Allí lo tienen, Leo, para ustedes. Luego de acompañar al presidente Nicolás Maduro Moros en su extraordinaria y victoriosa participación en la decimosexta cumbre de los BRICS, hemos desarrollado una productiva agenda de trabajo en la India, donde sostuvimos una importante reunión con su vicepresidente, el presidente Haddad Dankarikon, representantes de la empresa Riliens, y también el ministro de Petróleo y Gas Natural de este hermano país, Haddad Shinburi, quien estuvo acompañado por varias empresas del sector energético. La India es un país de referencia del nuevo mundo multipolar y una gran potencia en lo económico, en lo industrial, en el consumo energético y, fundamentalmente, en lo espiritual. Nuestra visita consolida el mapa de futuro estratégico bilateral sobre la base de la complementariedad y las sintonías de nuestros países en cada una de estas áreas. Vamos a ver el video que adjunta la vicepresidenta. Llegamos en la madrugada de Kazán, en esa histórica cumbre del grupo BRICS, donde el presidente Nicolás Maduro fue invitado, dio un extraordinario discurso de lo que debe concebirse, cuál es el papel histórico que está llamado este bloque con la configuración de una nueva geopolítica respetuosa del multilateralismo, del derecho internacional, que pueda realmente garantizar la paz. Y fue la importancia de esta cumbre, victoriosa cumbre, donde hemos agradecido al presidente Vladimir Putin y al heroico pueblo ruso por tan importante realización. Bueno, llegamos a la India, también país, miembro pleno del grupo de los BRICS. Agradecí personalmente, en nombre del presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente, agradecí lo que ha sido el respaldo de India para que Venezuela formalmente ingrese a los BRICS. Y allí abordamos lo que deberían ser nuestras relaciones estratégicas de futuro. Así que allí se encuentran nuestros caminos, pero también en las coincidencias históricas de nuestros pueblos, las similitudes de nuestros pueblos, la profunda espiritualidad. Yo digo que India es un gran templo, en cada rincón un templo para el recogimiento espiritual, para el pensamiento profundo en la humanidad. Y desde aquí, con el vicepresidente, bueno, hablamos de ese futuro estratégico India-Venezuela. Luego sostuvimos reunión con una empresa privada, Reliance, que es un gigante energético. La refinería más grande del mundo pertenece a esta empresa. Esta empresa ya, con el comandante Hugo Chávez, llegó a Venezuela a consolidar proyectos estratégicos y estamos allí justamente consolidando ese camino, viendo nuevos proyectos en ese futuro estratégico India-Venezuela. Y finalmente, una muy importante reunión con el ministro de Petróleo, que llegó con las empresas petroleras y de gas del estado de este país. Muy importante también, porque allí vimos los proyectos que existen en Venezuela, cómo desarrollarlos, cómo avanzar, pero también abordamos nuevos proyectos. Así que, extraordinaria visita. Bueno, venimos avanzando en la diplomacia, una diplomacia geopolítica de paz, en un mundo convulso, en un mundo de grandes desafíos, donde nuevos países tenemos que alzar nuestras voces justamente para garantizar la estabilidad y la paz del mundo. Bien, interesante información. Y, por supuesto, Venezuela ampliando y fortaleciendo su diplomacia bolivariana de paz. En la figura, por supuesto, del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y también de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez.